Un total de 49 estampas, resultado de un trabajo de 16 años, conforma la exposición Francisco Toledo, negro sobre blanco, inaugurada la víspera en la Galería Andrea Pozo de la Universidad Iberoamericana. Estamos presentando una colección de estampas de aguatinta y a lápiz del maestro Toledo, que ha elaborado a lo largo de 16 años, en torno a cuatro temas que son muy importantes en la trayectoria del pintor, del artista, que son la muerte, sus autorretratos, un bestiario y luego igualmente animales distintos. Una muestra que refleja el trabajo de muchos años de uno de los principales artistas plásticos como Francisco Toledo. Para nosotros es un honor el que haya aceptado el maestro Toledo exponer en nuestra Galería de la Comunidad Universitaria Iberoamericana y pensamos que puede ser un estímulo, un aliento para que también nuestros estudiantes se desarrollen en las dimensiones creativas de sus personas y también podamos aportar un poco al desarrollo cultural de nuestro país y nuestra ciudad. Asimismo, después de la muestra de Francisco Toledo, en la institución académica las autoridades de la misma invitarán al maestro Manuel Felguérez, quien aceptó exponer en el lugar. La muestra, que se podrá apreciar hasta el 12 de octubre, incluye obras como Autorretrato 13 Bat, Autorretrato dibujando, Autorretrato con lagartos, Muerte con las ranas, El anciano y la muerte, El lagarto que muerde a la muerte, entre otras obras. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.